El gobierno progresista. Y que no regrese el PRI a este estado. El estado de Guerrero fue gobernado décadas por el PRI. Y el estado de Guerrero está todavía en los últimos lugares nacionales de acceso a salud, de acceso a educación. Y ustedes lo saben mejor que nadie que su vida diaria es de lo más difícil. Pero para ello necesitamos a todos los del movimiento progresista en la promoción del voto. Para convencer a más gente de que la opción es Walton. Necesitamos al movimiento progresista también representando en las casillas. Y necesitamos al movimiento progresista ayudándonos a convencer a más gente que la opción es Walton. Que en estos momentos de la historia de Guerrero o es Walton o es la restauración del PRI. O es Walton o es volver a los casillas corruptos. Con eso vamos con todo a ganar el gobierno del 7 de junio. Hoy que nos viene a dar este apoyo, que viene a pedirles a ustedes que caminemos juntos, quiero decirles y quiero hacer el compromiso con ustedes. Que vamos a llegar, vamos a llegar al gobierno de Guerrero con la ayuda de todos ustedes. Aquí, públicamente, le pido al licenciado Ricardo Mejía, coordinador de mi campaña, que de inmediato, aunque sé que ya lo hizo, platique con la dirigencia de qué manera vamos a trabajar. No solamente queremos el acto político, queremos el trabajo. Y les quiero decir, denme la oportunidad, nosotros tenemos valores, sabemos de la lealtad, sabemos de la amistad, sabemos del agradecimiento y sabemos del compromiso que tenemos con Guerrero. Porque no podemos seguir, como dijo hace rato el diputado Mejía, con un grupo de gente que se ha adueñado de los partidos, en todos los partidos, pero en especial en el PRD, no se puede seguir con un grupo que no respeta ni siquiera el disenso. Siéntanse orgullosos y orgullosos del movimiento progresista, porque votamos en contra de la reforma laboral, de la reforma educativa, de la reforma de telecomunicaciones, de la reforma de hacendaria. Y lo hicimos con conciencia, porque sabíamos que esa reforma no le ayudaron a nada. Engañan al pueblo y dicen... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Anavido! 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 ¡Fuelto! 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 ¡Volvemos a tener este nuevo! ¡Fuelto! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Aquí van a los banderos, banderos! ¡Esto es el ánimo y la alegría que se vive! ¡Porque pronto! Entonces, si no les está yendo bien a ustedes del país a nivel nacional con el regreso del PRI, pues tampoco les va a ir bien al agrero con el regreso del PRI. Por eso tenemos que luchar por tener no una esperanza nada más, sino una realidad, un gobierno que sirva al pueblo. Y quiero decir, para terminar, que los que somos ciudadanos y ciudadanos progresistas, que queremos que las cosas cambien, tenemos que darle en esta elección un voto útil al que puede ganar. Y el que puede ganar es Luis Huentón. Hay que elegir entre el PRI o Luis Huentón. Y elegimos, no solo Guerrero, en toda la República Mexicana hay una gran expectativa. Elegimos Luis Huentón. Gracias. 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 Gracias.